Comunidad de San Felipe Hidalgo y Tránsito Inadieros. ¡Adiós! Estamos a mediados de julio. En el municipio de Enanacamilpa, Tlaxcala, esto significa una sola cosa. La tan esperada llegada de la temporada de avistamiento de la luciérnaga está aquí. Este pintoresco lugar es testigo cada año de la llegada de varios cientos de aficionados a la naturaleza que con mucho entusiasmo llegan de diversos sitios a ser parte de uno de los fenómenos más maravillosos de nuestro planeta. La temporada de avistamiento de los ciérnagas en Enanacamilpa es entre junio y mediados de agosto. Aquí se da cita a uno de los espectáculos naturales más asombrosos y estimulantes a los sentidos. Aunque hay numerosos sitios donde se pueden observar, alrededor de 26 sitios autorizados en este lado del país. Puesto que nuestra aventura en el bosque comienza entrando la noche, tenemos que aprovechar para disfrutar de los alrededores, incluyendo un delicioso desayuno en este acogedor pueblo. La gastronomía de este lugar es bastante variada e incluye tlacoyos de frijol, ayocote o de haba, escamoles, quesadillas de huitlacoche, sopa de milpa, de haba, de nopales, las tlatlapas o la sopa tlascalteca, el pollo tocatlán, los michotes y barbacoa de carnero, la carne en pulque, el pipián de ajonjolí rojo y verde acompañados de unas ricas tortillas a mano de maíz blanco o azul, entre otros. Este pequeño poblado se llama San Felipe Hidalgo y es precioso. A un costado se encuentra el centro turístico Laguna Azul y es donde estaremos pasando la noche. Aquí se pueden rentar cabañas desde 1,200 pesos la noche y se puede acampar por 100 pesos por persona. Yo elegí acampar, pero sí hay que tomar algunas precauciones extra. Recuerda que aquí la temperatura desciende considerablemente, así que hay que venir con ropa suficiente y una bolsa de dormir adecuada para este clima. En un bosque de coníferas y oyamel, las luciérnagas han decidido llevar a cabo su ritual anual de cortejo. El bosque se entellea con alegría particular a la llegada de estos fenomenales escarabajos voladores. Sin duda, un auténtico espectáculo para todos los sentidos y más que eso, para el alma. En algunos sitios, cuando las condiciones son óptimas, la cantidad de luces es tal que pareciera que se encuentra uno entre las estrellas. Como todo sitio de esta naturaleza, donde nos encontramos los humanos invadiendo el territorio de alguna especie natural, existen medidas que se deben llevar a cabo para la protección de las luciérnagas. Algunas de ellas son no tomar fotografías con flash y pues ningún tipo de luz, ni de celulares, ni nada parecido. No llevar zapatos, ni ropa fluorescente. Tratar de hacer el menor ruido posible y al caminar, tener mucho cuidado porque algunas de ellas se encuentran en el suelo y pues obviamente no las queremos pisar. Así que ya saben, caminen con mucho cuidado y también, ojo, para no resbalar y caer. Y por último, no usar repelentes para insectos. Ah, y algo más. Lleva un impermeable por si acaso. Es muy común que llueva en esta temporada del año. Algo muy importante a tomar en cuenta es que la temperatura baja considerablemente, así que debes ir bien abrigado. El calzado cómodo es sumamente importante porque vas a caminar en medio del bosque. De preferencia, botas de senderismo. El acceso con mascotas no está permitido. También revisa bien el calendario lunar, ya que la luna llena es uno de los factores que inhiben la salida de las luciérnagas. Así que tómalo en cuenta antes de hacer tus reservaciones. Ten en mente siempre, por favor, que es un privilegio para cualquiera de nosotros adentrarnos en el hábitat natural de las luciérnagas y observar este incomparable ritual. Cuidémoslas porque, dicho sea de paso, la población de luciérnagas está disminuyendo a pasos agigantados. En un momento más hablaremos de esto. El tour guiado aquí en Centro Turístico Laguna Azul tiene un precio de 300 pesos adultos y 150 pesos para niños. Pero, ¿por qué brillan las luciérnagas? Qué bueno que lo preguntas. Es importante saber que son en realidad tóxicas por la generación de lucibufaginas. El brillo o bioluminiscencia se genera como resultado de una reacción química que se da al oxidarse la luciferina por la enzima luciferasa. Es entonces cuando se produce la luz, pero, dato interesante, sin apenas generar calor. Así que podemos decir que son el foco más eficaz que existe. Las luciérnagas viven en promedio dos meses y emplean su luz, entre otras cosas, para advertir a los depredadores de su toxicidad, como mecanismo de defensa, al emitir una señal clara de que el insecto no es un bocado apetitoso. El hecho de que incluso las larvas sean luminescentes parece apoyar esta teoría. Los adultos también la emplean como una especie de coqueteo o cortejo para atraer una pareja. La luz de las luciérnagas es por lo general intermitente y brilla de un modo específico en cada especie. Cada forma de brillar es una señal óptica que ayuda a las luciérnagas a encontrar posibles parejas. Los científicos no saben exactamente cómo regulan las luciérnagas el proceso de encender y apagar su luz. Se sabe de unas 2.000 especies de luciérnagas, estos escarabajos que a menudo se les llama insectos, viven en diversos entornos cálidos y en regiones más templadas y se hacen presentes para este ritual en las noches de verano. A las luciérnagas les agrada bastante la humedad y por ello se encuentran a menudo en regiones húmedas de Asia y del continente americano. En zonas más secas se pueden encontrar en las proximidades de áreas húmedas o pantanosas que retienen la humedad. Las hembras depositan sus huevos en la tierra y allí es donde las larvas se desarrollan hasta la fase adulta. Las larvas se alimentan bajo tierra de gusanos y babosas a las que primero entumecen inyectándoles un fluido paralizante. Los adultos se abstienen de comer esta clase de presas y se alimentan en general de néctar o polen. Si es que se alimentan del todo, se sabe que algunos adultos no ingieren alimento alguno. Miden en promedio entre 1.27 centímetros a 2.54 centímetros y su luz, como ya se mencionó, es una parte vital de su ritual de apareamiento. Los destellos sistemáticos de luz que emiten tienden a tener un color ámbar, verde pálido, amarillo o azul. La luciérnaga fantasma azul es la que brilla con una luz azul débil. Curiosamente, utilizan un sistema de luz intermitente que se sincroniza si es que hay más de una presente. Aunque la mayoría de las especies de luciérnagas iluminan, existe un tipo que tiene poco o ningún resplandor. Se cree que este tipo de luciérnagas son las especies más primitivas. Las de este tipo tienden a usar fermonas o un olor hormonal parecido en lugar de luz para atraer al sexo opuesto con fines de apareamiento. Una luciérnaga tiene una vida corta en realidad, cuyo único objetivo es aparearse y procrear. Por otra parte, la larva vive cerca de un año antes de que se convierta en un adulto y se aparee. Cuando se ven en peligro por depredadores, algunas especies de luciérnagas destilan gotas de sangre a través de un proceso llamado sangrado reflejo. Esta sangre contiene compuestos químicos que le dan un sabor amargo. Su sangre también puede ser tóxica para algunos animales. Por consecuencia, la mayoría de los animales no se alimentan de luciérnagas. Aún así, se sabe de algunas ranas que se las comen. Si tienes reptiles mascotas, nunca se les debe dar a comer luciérnagas. Algunas especies se alimentan de otras luciérnagas, tal y como lo oyes, canibalismo en su más alto nivel. Estas son las que pertenecen al género Foturis, también conocida como la hembra fatal. La luciérnaga hembra de este género imita los destellos de otra especie llamada Fotinus para atraer a los machos para comérselos, es decir, aprende el idioma de otra especie para después ella misma comunicarse con él y de este modo llevar a cabo su plan maléfico de atraer a algún macho y devorarlo sin piedad. Por lo general, los machos son los que vuelan destellando su luz intermitentemente, mientras que las hembras esperan pacientemente en los árboles, pastos y arbustos. Si la hembra ve a un macho que le gusta, ella comienza a parpadear su luz para atraerlo. Este espectáculo natural es tan especial que te dejará sin aliento. Es una emoción indescriptible. Estudios revelan que 20 minutos al día en contacto con la naturaleza te mantiene en buena salud. Es como un medicamento sin efectos secundarios. Las condiciones para aparear son perfectas solamente por unas cuantas horas por semana y solamente por unas pocas semanas al año. Es muy difícil captar este maravilloso espectáculo con una cámara regular como la que yo utilicé. Digamos que es una de esas experiencias que auténticamente tienes que vivir tú mismo. Por lo tanto, aquí te dejo una probadita que en absoluto jamás se podrá comparar con la experiencia en vivo. Se sabe que distintas especies de luciérnagas están desapareciendo a consecuencia del desarrollo del hombre. Al acortarse cada vez más su hábitat natural, la hembra deja de brillar y el macho no puede encontrarla y muere, por lo que no llegan a aparearse y de ahí la disminución de muchas de estas especies. Con cada metro que nos extendemos para crecer y expandir nuestro territorio con nuestras luces, apagamos miles y miles de las de ellas. A mí me ha tocado la fortuna de pasar una maravillosa experiencia con estas pequeñitas y aseguro que ha sido una de las experiencias más iluminantes de mi vida. Cuidemos de la vida de las luciérnagas ahora que podemos para que las futuras generaciones puedan vivir también su propia experiencia con ellas. de las luciérnagas 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 Gracias por ver el video.